DJ Martínez, mezclando en vivo Y zapatele bonito, porque llegó Identidad, así nomás Y bailele primo Báilele, porque ahí viene el saborcito Con los saxofones alegres De Identidad Así nomás Y nos vamos hasta San Luis Potosí Pura Identidad, oiga Así nomás DJ Martínez, DJ Martínez Mezclando en vivo A la raza ¡Gracias! Jajaja 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 ¡Sususua! ¡Carnavalito! ¡Sáquele sonido al S.A.S. De la Candelaria con ritmo y ambiente Presentando el carnavalito La adaptación activa Del conjunto Nube, mi compa ¡Sususua! ¡Susua! 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 Por la razón 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 Por la razón